No se requieren libros de gran extensión para dejar una huella indeleble en la literatura. Juan José Arreola ejemplifica esto al poseer una obra tan profunda como breve. Originario de Zapotlán, Jalisco, fue devoto lector y poseedor de una portentosa memoria. Amigo de la inteligencia, tuvo la virtud de reconocer la belleza y el don de transmitirla en sus escritos que van de lo real a lo fantástico. Fue también maestro de escritores, actor de teatro, adorador de la mujer, amante del ajedrez y genio de la ironía. Juan José Arreola es el gran miniaturista de la literatura mexicana. El buscador incansable de la palabra precisa, el estudioso de los mecanismos del cuento, el genio de los ojos pequeños, el artesano de la prosa prodigiosa.